Bueno, al respecto de la marcha quiero hacer un comentario de inicio. Voy a tratar de enmarcarlo en un titular. Mi vieja no hubiera ido. ¿Por qué motivo lo digo? Porque ayer lo anticipé. Esto iba a tratar de ser copado por manifestaciones que poco tienen que ver con la mujer, pero que a su vez discriminan a la mujer. Porque no todas las mujeres se hubieran sentido conformes de estar allí ante el manifiesto político. Y por supuesto que esto era un riesgo y muchas lo asumieron y muchas se tuvieron, pero la marcha de algún modo fue copada por una ola ideológica que no tiene que ver con lo político, más allá de puntualmente que la cámpora o la izquierda cantaran contra el presidente, que son cosas más o menos normales. El tema está en que era una marcha para exponer por ahí un poco de tolerancia. Mi madre era tolerante, pese a haber sido educada bajo otros parámetros. Padres inmigrantes, bueno, otra vida, otro siglo, otra manera de ser. Todas sus represiones, pero también toda su tolerancia. Bueno, ayer no se vio mucho de esta tolerancia, salvo en la mayoría silenciosa. Por eso digo, las posiciones radicalizadas, y ayer de algún modo lo advertíamos, iban a ser, de algún modo iban a expulsar mujeres que se sintieran atraídas hacia la marcha. Así y todo, la ideología marcó una masividad tremenda. A mí, en lo personal, me hubiera gustado que hubiera sido mucho más masiva con gente de todas las corrientes. Pero reitero, nada que ver con lo político, eso corre por cuenta de los organizadores. Digo por el hecho de los fanatismos. Ayer yo mismo escuché a una dirigente de una corriente pro-abortista diciendo que ellos no iban a tolerar ningún tipo de resultado que no fuera algo a favor porque los derechos no se negocian. Bueno, ante posiciones tan cerradas se va a ser bastante difícil dialogar. Entonces digo, lo ideal sería que en una marcha sobre el Día de la Mujer, buscando reivindicar derechos, buscando que se termine con la violencia, buscando que se igualen las posibilidades, que haya oportunidades para todos, para hombres y para mujeres. Y también que un grupo de ellas pidan a favor del aborto, pero que haya otro grupo que piense exactamente lo contrario. Que de eso se trata la tolerancia. Y la tolerancia es diálogo. Y el diálogo ayer no estuvo demasiado presente. Por más que haya habido manifestaciones políticas que fueron evidentemente sesgadas. Así que hubiéramos preferido una marcha distinta en cuanto a lo ideológico, pero esto es lo que hay y obviamente no se puede negar. Ahí están las fotografías, la televisión al respecto como para evaluarla. Bueno. Gracias.